Música Sé que lo nuestro no es posible Porque somos nos y yo Almas que guardan cicatrices Por cuidarse el corazón Mi vida nos ha llegado A los encuentros sin fin Y acá no estás a mi lado Te siento Vos estás ahí Mi mensaje llegó De un prestador Entre tus pasos aún se escuchan Y hacerme con el silencio El sabor Y tengo tu recuerdo Vibrando en el cuello Descrito por las noches Buscando tu cuerpo en el hecho Y sigo despistando el vacío Fingiendo que vivo sin fuerza Sin duda, sin dirección Y en la ausencia de mi voz Vos estás ahí No estás ahí No estás ahí No estás ahí Sin duda, sin duda, sin duda, sin duda Despiendo por las noches Buscando tu cuerpo en el hecho Y sigo despistando el vacío Fingiendo que vivo sin cuenta Sin duda, sin duda, sin duda, sin duda Y sigo despistando el vacío 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 Fingiendo que vivo sin fuerza Sin lugar, sin dirección Y en la ausencia de mi voz, vos estás ahí, vos estás ahí. Vos estás ahí.